Una versión dice que el enfrentamiento entre policías y comunidad inició cuando una de las habitantes del sector La Marina, entre Villarmos y Manrique Oriental, quiso reclamar un celular y discutió y forcejeó con las autoridades. La versión de la policía es otra. Dicen que allí se realizaba un procedimiento normal de un puesto de control y que cuando la policía intentó requisar a un grupo de jóvenes, estos se opusieron y fueron secundados por familiares agrediendo a los uniformados. Al parecer en uno de estos controles que están realizando a la gente que se desplaza por allí se genera una molestia con la ciudadanía y se agrede a los policías. La gresca dejó seis habitantes lesionados y un policía con golpes en la cara. ¡Gracias!